El doctor Lunghi, intendente de Tandil, candidato a intendente nuevamente. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día, bienvenido. Buen día a los dos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, ¿cómo lleva la campaña? Ahora después charlamos de algún tema puntual, pero hablemos de lo general. En cuanto a caminatas, campaña, contacto con la gente, cuéntenos un poquillo. No, muy bien. El único inconveniente es el frío. Yo he hecho un cuadro de la lingitis y, por supuesto, me he hecho ver por los médicos como corresponde. Y todos me piden que me quede quieto y que no hable. Justo ahora. Justo ahora. Y cada día hace más frío. No sé quién es el que está manejando el clima. Y, por supuesto, no puedo dejar de hablar. Pero bien, la gente nos recibe muy, muy bien. Charlamos, conversamos. Las caminatas mías son mucho más lentas porque conmigo me preguntan por cosas chicas, medianas, o cuándo puede venir tal infraestructura o tal servicio. Con mucho respeto. Tandil es una ciudad muy respetuosa. Eso no quiere decir que te voten. Eso no quiere decir absolutamente nada. Sino que podés hablar cara a cara con la gente y sacás muchas conclusiones muy buenas. Nos hace muy bien a nosotros, al político, andar en la calle con seriedad, preguntando y hablando. Y muchas cosas hemos solucionado y otras las tengo, por supuesto, como corresponde anotadas, porque en este momento podés no tener presupuesto por todos los vaivenes que ha sufrido el país este año. Pero es una experiencia única con los chicos, con que se sacan fotos. Son momentos muy... Honestamente, yo he tenido momentos todos agradables. Viste, no... Ningún inconveniente. Eso no hay relación con el voto, que quede claro. Viste, vos por ahí haces me va a votar, no me va a votar. Le dicen que sí o que no. Pero bueno, eso también queda entre paréntesis. Perdón, eso lo aprendió con el tiempo, que digamos, lo que pueda charlar con los vecinos no tiene directa relación con el voto, porque a lo mejor por ahí eso también va dando la experiencia. Uno piensa, cuando empieza a hacer política, que todo lo bueno que se da en una charla, luego se traduce en voto. La mayoría te lo dice ellos. No tenés necesidad. Cuídese, que lo necesitamos, cuídese por cuatro años más, no le afloje. Te lo dicen ellos. Y uno también, con el correr de los años, a veces se hace un poco más desfachatado y decís, bueno señora, no se olvide de 27. Es todo lo que pasa, no pasa más, pero no te recibe mal la gente. Eso es lo importante que acá en Tandil por lo menos se da, y creo que también se le puede dar a los otros candidatos, que es una democracia bastante madura, siempre hay imperfecciones, pero interpreto que los otros candidatos hacen lo mismo, y creo que también, a lo mejor a mí porque me conocen más por tantos años, pero no hay rechazos ni que te cierren la puerta o que no vengan a conversar con vos. Y ciertamente solucionás problemas chicos, problemas de pérdida de agua, problemas de árboles, problemas de que, bueno, mire, llegó el asfalto hasta la esquina, ¿por qué no sigue mi cuadra? Y vos le explicás, mire, viene en una segunda etapa, cada cuadra sale 2.400.000 pesos, un bolazo, el cemento es un bolazo. Nosotros intentamos hacer de hormigón para que dure más de 50 años, que dura mucho más que el asfalto caliente, pero es carísimo. Y por supuesto, como todo en la vida, en algún lado vos tenés que frenar, ¿no es cierto? Entonces te preguntan eso, te preguntan por algunas cuadras de gas, porque Tandil tiene el 90% de gas, una de las pocas ciudades de la provincia de Buenos Aires con tal índice de gas. Ahora, ¿qué pasa? Han quedado cuadras salteadas, quedan pequeños islotes que estamos tratando de cerrarlo. El otro día en Actis, en una tornería que entré, ¿y qué pasa? Es la única cuadra de la avenida que no tiene asfalto. ¿Cómo? Es que no tiene gas. ¿Cómo que no tiene gas? No tiene gas. Bueno, por suerte, y esto no es mérito mío, en la licitación que firmé el otro día estaba la cuadra Actis al 1.500. ¿Te das cuenta? Eso es de obra pública. Y todas estas cosas te vas enterando en el mano a mano, ¿no? Porque vos no... ¿Por qué quedó la cuadra esa sola, no? Hace bien salir del microclima, digamos. No, sí, sí. El único problema que vos hoy tenés es el frío. En serio, el frío con viento. Claro. El frío con viento. Pero bueno, habrá que... Son 10 días que faltan, hay que bancársela y que la laringe llegue hasta donde llegue. Doctor, no sé si había quedado alguna pregunta, ¿no? No, no, un poco, a ver. Sí, sí. Yo lo que le quería preguntar, ya mirando las elecciones, ¿tiene miedo de no ganar? No, no. No, nosotros desde el año 2003 siempre salimos a la cancha a ganar. O debí preguntarle, ¿de qué tiene miedo? No, creo que es una elección distinta. Esta es una elección, viste, que fue muy despareja, no esperada en todo el ámbito nacional. Entonces vos estás dentro del ámbito nacional. En Tandil no pasó eso, se ganó en los tres niveles. Es la primera vez que nosotros vamos a una interna con una persona correcta, funcionario de mi gobierno, joven que tiene derecho a presentarse. Ha habido circunstancias distintas que, bueno, ponen algunas cosas en duda. Y también es la primera vez que el peronismo va todo junto. Yo no salgo a la cancha a perder. Yo creo que las elecciones las voy a ganar con un margen menor que en otras oportunidades. Porque yo todas las tardes recorro Tandil. Y algunos me van a interpretar a lo mejor mal los que están detrás de la cámara. Pero estoy enamorado de Tandil, de cómo está. Tandil está excelente. Vas por avenidas con LED. Dentro de las cuatro avenidas grandes tenés LED. Los parques están en perfecto estado. Estás asfaltando 200 cuadras. Tenés el 80% de cloacas, de agua y de gas. Tenés un polo sanitario que funciona bien. Tenés 98.800 atenciones de salud el año pasado. Y este año llegás a 100.000, más de 100.000 en el Hospital Ramón Santa Marina. O sea, no tenés quejas de los pacientes. Acaba de salir, por suerte, un chico que tuvo un accidente en Pujol y Quintana después de dos meses con respirador. Viste, una maravilla de atención. Y la queja viene de otro lado, que yo no voy a hacer nombre. ¿Cómo de otro lado? Sí, la queja que puede faltar un poco de oxígeno. Ah, no. No viene del paciente. Que hacían referencia a un tema del vacío, me parece. No pasa nada, muchachos. Hay cualquier cantidad de gente que está respirada. Siempre podés tener problemas en alguna tubuladura o en alguna cantidad que se soluciona con un reemplazante hasta que se arregla. Es un hospital que te estoy contando el movimiento que este año va a llegar en atención a más de 105.000 pacientes. Doctor, usted es profesional de la medicina. Por ahí hay algunos 300.000, 500.000 que no están conformes. Pero estoy hablando de una cifra muy importante. Doctor, usted es profesional de la medicina y en el caso de esta última denuncia por el tema de la terapia intensiva y del oxígeno, ¿considera que hubo allí algún error de interpretación o mala interpretación? No, no hubo ningún error. Son cosas que pasan. Se llamó a la empresa, la empresa te tarda. Creo que había una deuda de un millón de pesos con la empresa. Siempre va a haber deuda. Hoy la medicina es un infierno los aumentos que tenés. Los remedios si te dicen que aumentó un 55%, el que te diga eso te miente. El ibupirac aumentó, que no te salva, no te cura, porque tomás 5 por día, y vos lo debés tomar y yo lo tomo. Aumentó el 100%. Muchachos, a veces te atrasás 15 y te atrasás 20 días. Pero la cantidad de gente que, aparte por los problemas económicos que está viviendo, va a un hospital que tiene todo, tiene todo. Tiene una guardia que hemos inaugurado que es del siglo XXI, a pesar de que dicen que yo estoy en el siglo XX. Vos sabés que ahí me confundo. Porque cómo puedo hacer una guardia del siglo XXI y estoy en el siglo XX. O sea, tu tancamón o alguno de esos me tienen que haber embalsamado, ¿viste? Porque a veces pienso esas cosas, digo, mirá vos, hago una guardia que es una hermosura, tiene luz LED, no por luz LED, en las camas, tiene toda la aparatología, tiene todas las camas articuladas, tiene 7 médicos de guardia permanente, ves 200 personas por día. Hemos tenido 3.000 salidas del SAME para emergencias en la calle. ¿Dónde está la tardanza de media hora o de una hora en Dandil, a pesar de ser una ciudad no tan grande? La gente lo ve y lo dice. Y eso lo tiene que decir el político honesto. Los votos vienen solos, muchachos. Los votos vienen solos. Y los votos vienen a través de una institución científica que te dice que estás viviendo en una ciudad con mejor calidad de vida, que no le pagamos nada a nosotros, ni le pedimos nada, que es el CONICET. ¿Te das cuenta? Es la del doctor Miguel Ángel Lung. Y hablaba que, bueno, en esta oportunidad, por el contexto que usted mencionaba, quizá la elección, usted dice que está seguro que va a ganar, quizá por no tanta diferencia. Y usted que en este último tiempo estuvo acostumbrado a ganar por amplias diferencias. ¿Cómo percibe esto? ¿Cómo lo siente? Bueno, te diría que... Pensando, por ejemplo, en el Consejo Deliberante. Yo creo que Dandil, todo, siempre existe un poco de fuego de artificio, pero el Consejo Deliberante, el 95% de las ordenanzas salen por unanimidad. Hay 4 o 5 que siempre se debaten. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es lo que, bueno, vos, la rendición de cuentas? La oposición dice que hay muchas otras que ni siquiera se debaten. No, no hay tantos problemas en Dandil Deliberativo. Y la gente en Deliberativo tiene algún proceder, como yo te cuento, que no es una cosa que a mí me agrade, pero son toda gente que quieren a Dandil y en ningún momento ponen súper trabas. Tardan a veces en salir algunos meses. Yo he presentado un proyecto de ordenanza de tener, como se llama, pantalla solar en todos los edificios que sean mayores de 3 pisos nuevos, porque tenemos que ir hacia esa energía, y espero que me lo voten. Todo, energía, todo edificio nuevo que sea de más de 3 pisos, tiene que tener pantalla solar para los espacios comunes. Y te diría que hace un año que está dando vuelta. Y yo creo que, por supuesto, puede ser un costo, pero tenemos que ir hacia ese camino. Nosotros ya tenemos 8 jardines de infantes con pantallas solares. Y ahora hemos, en Desvío Aguirre, ustedes han visto, una playa de pantallas solares. Y también tienen que ir todos los edificios municipales, porque ese es el camino, ese es el cuidado del medio ambiente, y hacia eso tenemos que ir. Bueno, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, porque no tienen más remedio que sacarlo. No tienen más remedio que sacarlo, porque vos no estás pidiendo nada más que la modernidad. Estás pidiendo nada más, fíjate vos, que estar en el siglo XXI con la pantalla solar. Doctor, en alguna oportunidad desde la oposición se ha hablado como que su gobierno hace oídos sordos a propuestas de la oposición, por ejemplo, las que se hicieron vinculadas con el tema de la crisis que se está viviendo actualmente. Bueno, ¿qué reflexión le merece eso? Mirá, Tandil tiene bolsones de pobreza y tiene bolsones de vulnerabilidad. Yo no tengo desnutridos, yo tengo gente que indudablemente llega con dificultad a fin de mes, pero tengo una Secretaría de Desarrollo Social que trabaja en forma espléndida, que diría que en alimento tiene un presupuesto de alrededor de 90 millones de pesos, estamos entregando más de 5.000 bolsones por mes con 15 productos y tenemos una tarjeta que por supuesto se trabaja a través del Banco Provincia que se le entrega también para un agregado de alimentos. Y también tenemos unas ayudas impresionantes de todas las ONG, el Banco de Alimentos, los evangelistas, Cáritas, yo me he sentado con los evangelistas y te pueden dar los listados, me he sentado con Cáritas de distintas parroquias y de la misma manera, o sea, no utilicemos preelectoral para agrandar el tema. ¿Hay problema? Hay problema. Lo estamos llevando entre todos, no solamente el Estado Municipal, lo estamos llevando, lo estamos llevando. En este momento hay un pico electoral donde ha aumentado las conversaciones y por supuesto también hay mayor cantidad de pedidos. Vos hoy tenés pedidos de gas que ayudás en alrededor de 450 familias, tenés pedidos de ayuda de luz alrededor de 800 familias y tenés alrededor de 7.500.000 pesos que se entregan mensualmente de ayuda económica a la gente. Está el doctor Miguel Ángel Lungui, con nosotros vamos a hacer una pausa. Yo voy a dejar una pregunta, una idea pendiente, Rodolfo, si querés hacer lo propio. La mía tiene que ver con el tema de la vivienda. El doctor Lungui siempre manifestó a lo largo de todos estos años que el tema de la vivienda no se podía abordar desde lo local que tenía que hacerse desde la provincia o desde la Nación por los costos. Lo mismo con el tema de generación de suelo urbano. Da la sensación que como uno de los ejes de campaña ahora sí lo toma este tema como para plantearlo de aquí para adelante. La pregunta es por qué de aquí para adelante y no se pudo hacer nada de aquí para atrás. Pero que sea solo una reflexión y lo charlamos en el próximo bloque. Bien, y un poco también hablar de, bueno, cómo imagina lo que será el Bicentenario de Tandil. Tandil, pleno octubre. Pleno octubre, increíble. Bueno, acuérdense que un día de la madre en octubre nevó en Tandil. Claro, exactamente. Esa es la ciudad, ese es el clima que tenemos. No sé si el doctor Lungui tendrá pensado algo para su próxima gestión en caso de ser intendente a ver en cuanto a cambios de clima. Claro. Y no electorales, pero va a ser difícil. No, todos los actos que yo organizo son con clima bueno. Son con clima bueno, eso está como asegurado. Pocos se han tenido que se expandir. Lo que pasa es que el jefe de campaña... Cacho Castaña le está reclamando todavía. Cacho Castaña, no me... Car, ¿te acordás? Car, el doctor Car. Sí, claro. Era el doctor de Daniel. Correcto. Cae. Cae, cae, cae. Car, algo así. Me llamó y me dijo que por favor no lo sacara a la calle porque estaba en muy malas condiciones. Me acuerdo, me acuerdo. Pero bueno, ese fue uno... No me acuerdo otro día que haya fallado, pero ese fue el día que no fue lindo. Bueno, doctor, hablábamos del tema viviendas. Siempre usted ha planteado que el tema viviendas tenía que ser un tema de provincia o de nación y que poco se podía hacer desde Tandil. Sin embargo, yo digo, y esto es una opinión de quien le habla, que a veces la oposición o la gente empieza a cambiarle la agenda al Ejecutivo y esto no sería el primer caso. Cosa que está bien. Lástima por ahí que no se escucha antes. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Por qué se pueden hacer algunas cosas ahora y antes no? No solo hablo de viviendas, sino de algo más básico que es la generación de suelo urbano. Cómo no. Te diría que había un director del gráfico que empezaba con P, que ahora no me sale el nombre. Excelente, excelente. El gráfico es una revista que ya no sale más, que yo la compraba allá lejos y hace tiempo, que en una etapa dijo, ajustemos las baldosas y luego caminemos. Nuestro gobierno comenzó terminando 50 casas en la movediza de autoconstrucción que las manejó mi amigo y hoy jefe de gabinete, Julio Lechiribetti. Compramos en la movediza 13 hectáreas para hacer el plan federal 1 de Néstor Kirchner que se hicieron 350 casas y 50 casas fueron usurpadas y las 300 restantes se entregaron totalmente por sorteo. 200 terrenos que se están, algunos terminados y otros en construcción, se entregaron a las ONG y a sindicatos tales como el municipal y como AMET de Escudero. Y 50 terrenos se sortearon a familias en formas individuales que hay levantadas alrededor de 20 casas y las otras todavía no están levantadas. Nosotros compramos en donde está al fondo de Actis terrenos para hacer el plan de 30 años de democracia que hay que decir ciertamente que tenemos problemas, que hay que decir que no hemos recibido la obra, no la hemos recibido, que estamos en juicio porque está mal terminada y la gente ha tenido problemas porque es hecho con esos materiales que se hacen ahora de todo tipo... Bueno, y por supuesto no se le ha pagado el último tramo de la obra. A su vez le hemos vendido una manzana al Procrear en Paraguay, Paraguay arriba, que está construido porque eso es muy importante, nosotros vendimos a un precio accesible y aparte de un precio accesible, la gente pudo tener en la época del gobierno anterior un crédito e hizo alrededor de 40 casas que recién acabamos de terminar el asfalto y la conexión de gas. También se vendió una parte de Actis, o sea del fondo de Actis, que no hicimos las 53 casas de nosotros. Se vendió una manzana en Gardey, que está todo construido, Gardey cuando yo ingreso al gobierno tenía 490 habitantes y hoy está llegando casi a 1.100 habitantes. Tenemos una manzana en vela que en 3 o 4 meses está terminando por ley de hábitat, la división y el loteo donde nosotros vamos a sortear. Y hemos conseguido, ahora a las 11 viene el gerente del Banco Hipotecario de Nación, 60 y pico lotes detrás del Procrear, viste que hay 4 manzanas que ya se han urbanizado, que tienen cordón cuneta y que tienen iluminación, que parte se ha licitado y se va a construir, pero todo esto por el fidel comiso que entra el ANSES, el Banco Hipotecario y entra el Ministerio de Infraestructura de la Nación. Y nosotros conseguimos que 64 lotes se pudieran lotear. Y mañana estamos firmando en La Plata las primeras 40 viviendas para Arco Iris sobre 120 viviendas que nos van a dar en 3 etapas de 150 lotes que tenemos a un costado de Arco Iris. ¿Destinados para quiénes esas viviendas? ¿Quiénes se pueden incluir? Son viviendas totalmente sociales. Son viviendas sociales, no son Procrear. Bien. Y para clase media, doctor, usted habrá escuchado, lo hemos entrevistado en dos oportunidades al Intendente de Rauch, que va generando bajo distintas formas suelo urbano para luego vendérselo a gente de clase media, a gente que por ahí hoy alquila y esa plata se le va diluyendo en alquiler. Plata que a lo mejor, si tiene un terreno, podría ir haciendo su vivienda de a poquito. ¿Se piensa en algo similar a ese programa? Estamos nosotros enfrascados con toda franqueza en lo que es el mayor problema... Pagándolo, ¿eh? Sí, sí, correcto. Pagándolo de a poquito. El mayor problema es el social. El otro hasta ahora, con toda franqueza, lo ha cubrido el Procrear. Procrear, no, porque aparte, Procrear en Tandil, las cosas, que eso también ha sido fruto de Diego, ¿no es cierto?, las cosas que hay que decirlas como son, ha tenido más de 1.500 créditos para la clase media sin estar en el Procrear. ¿Me explico? Sí, sí, correcto. Sin estar fuera del barrio, digamos. Fuera del barrio. Pero hoy el Procrear, digamos, fue... Ahora, no, está bien. Ahora, sí, los precios, lógico. Ahora, te comenté recién que está, de las cuatro manzanas, Roberto Guadaña, ha conseguido que de esas tres manzanas, que ya están licitadas, detrás del Procrear, no se hagan viviendas, ¿cómo te puedo decir?, se hagan duplex, para que entre mayor densidad. Correcto. Eso lo va a hacer el Procrear. Eso fue lo que planteó Guadaña desde el principio. Yo no te puedo decir a vos los valores. Nosotros conseguimos los 64 lotes para sortearlos, pero esos 64 lotes vienen sin crédito. Ese es otro tema también muy importante a tener en cuenta. Y después, existe la plusvalía, que va entrando de a poco, que la tiene que aprobar el Consejo Deliberante. Y yo recién ahora me he hecho de 15 millones de pesos de plusvalía. Y donde junté esa plata, licité compra de tierra, para sortear. Y no lo hice antes, para no gastar, porque vos podés licitar por 5 o 6 millones y no se te presenta nadie, con los valores y con los aumentos y con las devaluaciones que existen. Así que esperemos poder, con esta plata, comprar, ya se ha abierto la licitación, son mayores los precios, ahí está en estudio y veremos qué hacemos. No es que estamos no dando la importancia. Te he nombrado, aparte te puedo decir que en Gardey había 16 casas que la tuvo que terminar este gobierno. Y que en Vela había 20 casas que las tuvo que terminar este gobierno. O sea que no es que no hayamos hecho 15 casas en todos los 16 años, como dicen algunos. Te das cuenta, no hemos hecho 16 casas. Estudienlo, están en los diarios. Yo no te voy a dar nombres. No me ocupo de la oposición. Te doy comentarios, te doy frases. Hemos hecho lo más posible. Ahora, mi gobierno, que quede claro, mi gobierno, que quede claro, lo que primero piensa es en la salud. En lo que segundo piensa es en la educación. Y en lo tercero piensa es en la obra pública. Y a mí me tocó que se me destruyera todo el asfalto en Tandil. Y nosotros, en los cuatro años de este último periodo mío, hemos hecho 415 cuadras de asfalto. Y este año hemos hecho 200 cuadras de asfalto. Sumala, término medio, por 2 millones de pesos. Hoy te lo comenté antes, que está en 2,400. Pero 2,400 está hoy. Como empezamos a asfaltar en febrero, o sea, podíamos tener el dólar un poco más barato. Ahora la gente ya no protesta más por los pozos. ¿Qué pasó con los pozos? Hay que preguntarle a este chico Alejandro, ¿cómo se llama? El concejal, Alejandro. ¿A quién, doctor? Que dice, había un dicho que decía el esposo le ganó a, no sé, a Moscardón, que decía algo así, algo así. Ah, a Alessandro. Ah, Mauricio de Alessandro. Sí, sí, Mauricio. Ahora no hay más pozo. Lo que hiciste, ahora se disparejo y lo adoquinado. Ahora se enloja un poco, porque tienen que dar vuelta, porque no encuentran de cómo llegar a la casa. Yo me enojo por la falta de señalización, en realidad, cuando hacen las obras. Y yo me enojo por lo adoquinado. A falta de una buena señalización. Por lo adoquinado me enojo yo. El Estado en línea general. Está en marcha, muchachos. Se murieron los que hacían bien, pobres, que trabajaban en el municipio. Y hemos hecho una cuadrilla de 10 que está trabajando en este momento en Calle Paz, con bastante lentitud, porque por ahí pasan mucho las ambulancias, y tienen que llegar hasta el hospital, y después tienen que tomar todo lo que es Colón. Además es un trabajo artesanal. Tienen que estar aprendiendo, porque lo más fácil sería sacar todo, hacer una base de cemento bien hecha y recién poner el adoquinado. ¿Por qué? Porque es histórico y yo no lo puedo tapar. ¿Te das cuenta? Hay que estar detrás todos los días del escritorio. Y la gente esta, que está nombrada, que entró contratada y ahora quedó toda nombrada, está aprendiendo, y hayan a ver en la Calle Paz, que ha mejorado muchísimo, y esperemos que dure mucho tiempo esta gente y podamos reconstruir todo lo que es la... Si no, habrá que formar nueva gente. Y estamos formando una cuadrilla de 10 personas. Doctor, usted hablaba de las prioridades. El tema seguridad, que también es otro de los temas que muchas veces preocupa a la gente, ahora afortunadamente viene bastante tranquila la cosa, pero también ha habido a lo largo de su gestión, bueno, un mayor énfasis, una mayor participación en materia de seguridad. ¿Qué lugar ocupa justamente dentro de...? No, ocupa también. Yo te doy mis prioridades. La seguridad es un problema mundial. Está claro. Es un problema mundial en todo el mundo, viste, y no sale un loco con un Itaca y te pasa para el otro lado. No en la Argentina. Nosotros en la seguridad, en el año 2015, hicimos la Secretaría de Protección Ciudadana, que equivale a la protección ciudadana, a la asistencia a la víctima, a todo lo que es defensa civil, y también al control urbano vehicular. Y hemos avanzado muchísimo. Nosotros hoy tenemos 369 cámaras que funcionan en la ciudad de Tandil. Tenemos videovigilancia en Gardey y Vela, y hemos comenzado en De La Canal. En De La Canal yo el otro día fui al tango por los bares, un viernes a la noche, y por supuesto, para poner las cámaras, hemos tenido que modificar la luz. Y hay luz LED en De La Canal. Un pueblito, un paraje, que tiene 40 o 50 personas viviendo. Yo te preguntaría a vos, si conocen algún pueblito rural que tiene cámaras, y que tiene luz de LED en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo en Gardey. TENES, hemos empezado a hacer el edificio de monitoreo central en la calle Belgrano. Tenemos el alerta Tandil, que hoy en los diarios está, donde estamos llamando a licitación para seguir avanzando en alerta Tandil. Tenemos la casa de Marta Pelop, de Peloni, que es donde se hospedan las mujeres con problemas de violencia. ¿No es cierto? ¿Puedo decir algo de alerta Tandil? Sí. Esto también es personal. Me parece, mucho costo para poco uso. Se va metiendo la gente a poco, porque la gente no te quiere dar a vos los datos. Y es importante que vos des los datos, que digas, Claudio Adarena, que viva... Yo lo tengo, yo hice el procedimiento. Y vos vas a tocar el botón y la gente, y la cuadrícula va a estar cerca de tu casa. No te está pidiendo la chequera. Estoy de acuerdo, pero algo falló ahí, porque digamos, fue demasiada inversión para 3.000 personas, 3.000 y pico de personas que están... Pero vamos a seguir... A veces se tarda. Vos lo vas a tener en el teléfono. Estamos hablando de años, doctor. No, son 2 o 3 años. Yo lo tengo, yo lo sé de qué se trata. Y esperemos que no lo uses nunca. Ojalá. Pero vos lo tenés, tocas y salta, salta, porque me gustaría que fueras al centro de monitoreo y veas la maravilla que es eso. Sí, pero está medio... No nos dejan entrar. No nos dejan entrar. En otros lugares... En otros lugares... Yo no pedí permiso nunca, eh, quiero decirlo. Pero en otros lugares... Yo te voy a conseguir un pasaje. Consígamelo. No vas a ir libre. Yo quedé impresionado de todas las cosas que se ven. Yo quedé... No te voy a decir enamorado, pero vi todo Vela. Todo Vela. Digo, en Vela. O sea, si alguno de ustedes quiere ir con un amante a Vela, no vayan. Lo pescan. En Garday. Porque puede haber alguno... Se le va a enojar de la magiora. Bueno, puede haber... Alguno dice, no, me voy más lejos, viste, para que no me vean en Tandil. Guarda con Garday, porque también hay videovigilancia. Bien. Doctor, nos quedan tantas cosas. Me quedo hasta la hora que quiera. Sí, está bien, pero nosotros tenemos que seguir. Sí, pero el ranking lo tenés conmigo. ¿Le parece? ¿Cómo juega Nicolini en la campaña, doctor, hacia las generales? ¿Trabajan juntos, no trabajan juntos? Nicolini, su equipo. Porque Nicolini también tuvo algunos chisporroteos hacia adentro. No, ningún problema. Ningún problema y personalmente conmigo ningún tipo de problema. Siempre existen los chisporroteos. Muchachos en todos lados. Hay que ver cómo van a estar los chisporroteos de frente para todos si no es un pegotamiento de toda la gente. Bueno, eso lo hemos planteado acá ya cuando se hablaba. Hasta ahora vienen todos muy unidos. No, no, no. Pero aparte hay personas que tienen conducta, que eso no pueden... Marcos tiene su idea, tiene su proyección, pero es una persona de bien. La interna no ha sido funcional a Iparraguirre, ¿no? Interpreto que no. Interpreto que no. Mire que Iparraguirre agarró el discurso de Marcos respecto a la alternancia. Lo hizo propio, pero eso surgió de Marcos. Pero eso que lo diga la gente. No te hagas problema. Que lo diga la gente. Que la gente camine por la ciudad. Que vea la ciudad. Que vaya al hospital. No quiero que se interne. Que vaya a un centro de salud. Que concurra. Que vaya a todos los temas culturales que tenemos en Tandil. ¿No es cierto? Que vaya a ver cómo está el parque industrial. Que falta trabajo. Falta trabajo. No me tiren a mí todo lo que es macroeconomía. Yo no tengo nada que ver. O sea, tengo que ver porque estoy en el mismo espacio. Eso le iba a decir. Pero tengo mi opinión. Si vos me decís todas las cosas que hizo bien Macri, yo te las digo. Si vos me decís las cosas que hizo mal, yo te las digo. En economía no estuvo bien. No estuvo bien. Y lo venimos diciendo hace tiempo. Porque uno no puede ser estar dentro de un espacio y aceptar todo porque yo tengo mi ideología radical. Esto que quede claro. Yo tengo diferencia pero soy orgánico. Que en su momento usted no quería. No, no. Sigo votando lo mismo. Si voy a Gualeguaychú sigo votando lo mismo. Sigo votando lo mismo. Yo soy bipartidista. Que quede claro. Y te lo he dicho acá. ¿Viste? Y vamos a ver Dios quiera Dios quiera que si tienen la suerte de ganar el Frente para Todos trabajen todos unidos. Tengo mis dudas. Está la Cámpora. Está Garbois. Cada uno sale con sus cosas. Cada uno sale con su discurso. Hay algunos que están escondidos. Hay algunos que están escondidos. Yo no te voy a decir quiénes están escondidos. Ni en Tandil. ¿En Tandil también hay escondidos? Sí, están escondidos. No aparecen en ninguna foto. Búsquenlo en ustedes. Son chicos inteligentes. ¿De quién hablan? No, no, no. Son chicos inteligentes. ¿Tenés algún nombre? Son chicos inteligentes. No, no, no. Porque la campaña tiene que terminar tiene que terminar con tranquilidad. El pueblo de Tandil ¿Los candidatos a intendente salen? Los candidatos a concejal. Vamos a ser claros, muchachos. Es una ciudad distinta. Es una ciudad que tiene 75.000 autos. 75.000 autos en 140.000 habitantes. Una ciudad que tiene 30.000 motos. Muchachos, es una ciudad que tiene dificultades. Pero es la única que crece, se desarrolla y progresa en toda la zona. en toda la zona. Vamos a salir a caminar juntos un día. Cuando te dicen que hay barrios que están postergados, es porque falta un pedacito. Vayan a caminar Melatonita. Está lleno de asfalto. Tiene un jardín maternal. Tiene un centro comunitario. Tiene un centro de salud. Tiene un club que está trabajando de maravilla. ¿Te das cuenta? Vayamos a Villaguirre. Tienen asfalto. Tienen gas. Tienen cloaca. Vayamos. Recuerden lo que era Actis. Muchachos, recuerden lo que era Actis. Era todo tierra. Tiene una avenida con luz LED. Hay un centro comercial. Hay un teatro detrás de la ruta 226. Nosotros tenemos, cuando yo entré, había una planta depuradora de cloaca que era un solo módulo. Ahora tenemos cuatro. Le agregué un módulo a ese e hice tres más. Está bien. Claudio Andalera me va a decir, pero usted hace 16 años que está. Pero está toda la plata de los contribuyentes en todos lados. No está en la de Lungui. Y cuando se hizo, cuando se hizo algo que para mí está muy bien, a 15 pesos el dólar, el alquiler en la calle Pinto para poder poner, y ya estaría a lo mejor en funcionamiento, en centro de monitoreo, y no salió, no me lo dieron los concejales, los 500 mil pesos de alquiler lo puso este intendente de su bolsillo. y yo quisiera preguntar si en la Argentina y hacemos un desafío y hacemos una polla si algún intendente hizo eso. Ese es el intendente que tienen en Tandí. Doctor, gracias. Nos vamos a encontrar antes de, si lo quiere, antes de las generales. ¿Te parece? Lo necesitamos nuevamente. Bueno, usted dispondrá si gusta o no. ¿Con quién? ¿A quién vas a votar? Viste que ya no sé caradura. Ah, y te tenía que traer la boleta hoy. No la trajo. No la trajo. No la trajo. Yo le pido que a todos lo traigan. No, no. La mía. Está más linda. Un pibe, un pibe... ¿Y la votamos completa o la cortamos? Con Vidal y Macri. Eso es democracia, hijo. ¿Qué cosa? La boleta. ¿Pero con Vidal y Macri está más linda? ¿Cómo? Con Vidal y Macri está más linda. Yo estoy más lindo. Pero Vidal no es fea. Bien. ¿Y Macri? Y Macri está golpeado. Pero, muchachos, la democracia es saber votar, es cortar, es decidir, es tener razonamiento. Si la quieren poner entera, yo estoy de acuerdo. Yo la voy a entregar entera. ¿Te aclaro? Yo te dije que soy orgánico. Yo no me escondo ni hago trampa. Yo la voy a entregar entera. Tengo mi disidencia. Pero la voy a entregar entera porque cuando yo voy a una asamblea y pierdo, me banco el que gana. No salto, no me corro y me muero en el mismo lugar. Eso es lo correcto. Eso es la... Yo no soy masa masa las cosas que ha dicho de Cristina. Han sido intolerantes. Bueno, el mismo Fernández. Bueno, viste, eso es lo que a mí más me molesta de la política. Ahora que vos tengas diferencias, pero que cumpla lo que es la democracia, es eso. El que gana, gobierna. Y el que pierde, ayuda. Y le podrá decir, a mí no me va a preguntar Macri lo que tiene que hacer de economía porque no estoy a su altura. Pero, le diría, si me pregunta, cuál es mi opinión. Como se la he dicho, la opinión que tienen que volver a poner la ley Oñatibia en marcha de don Arturo Ilia, uno de los presidentes más grandes que tuvo la Argentina, que es la ley de la farmacia, donde había precios más y más en la farmacia. Y por 30 meses no aumentaron un peso. Y hoy la gente no puede comprar un remedio. Y eso lo he dicho en el foro de Cambiemos. Y cuando he terminado de hablar, me he sentado y nadie me ha dicho nada. Y lo he pedido 20 veces. Como ahora he pedido que le saquen el IVA, que es el 11% a los medicamentos. Vos compras un colirio hoy, un colirio, debe tener tres gotas. Y son mil pesos. Un colirio. Una infección oncológica, pero que ustedes nunca la compren, está en 50 mil pesos y tenés que usar una cada 10 días. En eso hay que cambiar. Porque acá los laboratorios se la llevan con pala, muchachos. Se la llevan con pala. Y acá eso es lo que hay que regular. Esas son las cosas. Yo no he escuchado a ningún candidato decir lo que estoy diciendo yo. Están diciendo de tierra y yo te he comentado todas las tierras y están como diciendo que he hecho 16 casas. Y yo te he comentado todas las casas. Y espero que algunos de ellos pongan los 500 mil pesos que puse yo algún día. Porque yo no vine al municipio a buscar un sueldo. Porque yo trabajaba muy bien de médico. Yo vine porque amo Tandil, quiero Tandil y quiero hacer miles de cosas más de Tandil para Tandil porque es una pasión que tengo por la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Miguel Ángel está hablando con nosotros. Se va. Está apurado. Está apurado, doctor. ¿Qué es? Hacemos el cierre y ya se va. ¿Qué es el cierre? Nada, el cierre, el auspicio y ya está. Me dijiste que tenía que irme. No, que tenemos que hacer el cierre, pero usted tranquilo ahí. Sí, pero yo no te quiero. Ahora se te quiero. Vamos allá. Según los datos está en el 8%. La usina de Tandil llegó a tu celular. Agéndalo. SMS al 249-434-6899. Por riesgos eléctricos en la vía pública, envía riesgo, espacio, breve descripción del peligro y dirección del reclamo. El mensaje de texto no tiene costo adicional. Consultas o reclamos. SMS al 249-434-6899. Más información.